Bueno, y tenemos el licenciado en letras, escritor y autor junto a Aníbal Fernández de libros como Sonceras Argentinas al Sol, Sonceras Argentinas y Otras Yerbas, Los Profetas del Odio, Sonceras del Cambio o Delicias del Mediopelo Argentino. Con nosotros está el licenciado Carlos Caramelo. Carlos, ¿cómo estás? Bien, Rosana, ¿cómo estás querida? Qué gusto escucharte. Lo mismo digo, Carlos, realmente un gusto y bueno, un gusto haber escuchado tu poesía en la voz de Víctor Hugo. Vos sabés que después yo la leía y no la podía leer con mi voz, tenía que ser la voz de Víctor Hugo. Pasa con Víctor Hugo, que hace esas trampas, Víctor Hugo. ¿Qué va a ser? Muy linda persona. Pero bueno, nada, es un orgullo, un orgullo inmenso que Víctor Hugo, primero que lea, nada, que de verdad lea tu libro, porque la verdad es que lee mi libro, me lo ha dicho y uno no se lo termina de creer. Pero es tanta la admiración que yo tengo por Víctor Hugo. Por el Víctor Hugo humano, ¿eh? Yo admiro la generosidad inmensa de ese tipo. Admiro la, decíamos antes, la monomía de bien, ¿viste? Es un hombre de bien, es una persona honorable, es un tipo de una generosidad inmensa. O sea, más allá del relator, del periodista, del hombre comprometido, ¿eh? Le digo que yo lo admiro mucho. Y también tiene una voz espectacular. Y para... Y también tiene una voz espectacular. Para esto fue maravilloso, la verdad que muy lindo, me encantó. Me encantó y me gustó mucho el poema. La verdad, me encantó. Me encantó. Este, bueno, te llamamos un poquito para charlar con vos conforme el cierre de las listas que tuvimos el fin de semana, que algunos tuvimos un poco de dolor de estómago, nos tuvimos que tomar una buscapina. Claro, vos decís conforme el cierre de las listas y yo digo disconforme el cierre de las listas. La verdad, la verdad es que he dejado mucha gente de confort. Yo solo debo decir que la suerte... Julio César cuando cruzó el Rubicón volviendo a Roma dijo la suerte está echada. En este caso la suerte está echada y uno tiene que pensar en que es lo que vamos a tener que trabajar, militar, votar. Aunque me parece que va a ser muy difícil, muy difícil que estas listas, por lo menos desde el lado del frente de todos, sean demasiado convocantes. Y decía hoy, más temprano, en una nota que me hicieron en Radio Nacional Patagonia, que son en realidad diez radios nacionales reunidas en un solo programa, que se llama Punto de Encuentro. Es decir, es difícil convocar con una lista única, que no es precisamente una lista unificada. Hay muchos sectores que no han participado en la conformación de esa lista. Segundo, es muy difícil convocar a una sociedad que está realmente desmotivada, desmovilizada. Desmovilizada incluso por temas de la pandemia, en donde uno ha perdido la calle como lugar común, digamos, ¿no? Y finalmente, digo, va a ser muy difícil si la cepa delta finalmente se instala en la Argentina. Va a ser muy difícil que en septiembre podamos estar con muchos votantes en la ciudad. Seguro, seguro. Está muy complicada la situación, aparte ya, bueno, con toda esta movida, la RETA empezó a decir que va a abrir todo en capital, que ya está, ya se terminó. Y la verdad que, bueno, con el tema de la cepa esta que viene nueva, no sabemos ni siquiera si las vacunas son totalmente efectivas. Así que realmente me parece una cosa totalmente descabellada abrir todo en esta situación, ¿no? Sí, la RETA es una persona de hacer cosas descabelladas, como vos decís, precisamente. Si hay algo descabellado en la política es la RETA. Sí, y con respecto a las listas, Carlos, yo creo que... Por no decirle pelado. Descabellado, ¿cómo? Descabellado también. Claro, descabellado por la... Con respecto al tema de las listas, te decía, nosotros recién decíamos, como conclusión, estuvimos charlando media hora con Claudio y Ito, sobre, bueno, la disconformidad y esto de que yo lo que decía era que era una falta de reconocimiento de la lealtad, que debilita la militancia, ¿viste? Que el tema también de las mujeres en la lista, que me parecía que tanto peleamos, ¿no? Por el cupo, por luchar por nuestros derechos y que después pongan a la mujer D, ¿viste? Es complicado, ¿no? Desde el lado de mujer. Es más complicado que... Es más complicado, permitime Rosana y digo... Te lo digo con una compañera que la conozco de tantos años de la militancia. Es más complicado que además esas mujeres D son las que después... operan, digamos, de comisaria del femenino. Tal cual. Porque esas son las que después te sacan la tarjeta madrilla y te dicen, cuidado con lo que estás diciendo, ¿eh? Mirá que hay un tema de género acá. Claro. Y no llegaron al lugar por militancia, ni por mucho menos. Entonces, te da broca porque, por ejemplo, Fernanda Vallejo quedó afuera de renovar, siendo una mina totalmente capaz, lo ha demostrado. Y la verdad que... Pero además, habiendo puesto la cara en 2017, cuando muchos de los que están hoy en las listas estaban del lado de enfrente, tirando bombas, ¿eh? Digo, a ver, Fernanda puso la cara cuando nosotros todavía de volver ni hablábamos, ¿eh? Porque fue a principios de 2018 que el compañero Rodríguez ya dijo, hay 2019 y empezamos a militarla. En 2017, cuando Fernanda fue encabezando la lista, poniendo la cara para encabezar la lista, de este lado había un rumor de derrota impresionante, y muchos de los que ahora integran la lista estaban tirando piedras del otro lado. Perdón. Seguro. Y entonces me parece... No, me parece... A mí me gustó mucho una frase de un querido amigo, querido amigo, compañero también, que es Daniel Toñetti, que el otro día dijo, está bien esto de perdonar a los traidores, ahora ya fusilar a los leales. Sí, ya es demasiado, es verdad. Es así, es así. La verdad que es muy triste. Igual, como concluíamos recién en el bloque anterior, Carlos, nos ayuda un poco que del otro lado está el abismo. Sí, pero el otro día un compañero, un viejo compañero, el Pato Lico, un compañero de los 70, un tipo que militaba en el 31 con Carlos Mujica, así que, digo, sobre quien no puedo, digo, no puedo tender ningún manto de duda, que me decía por una de las redes, bueno, me dice, Carlitos, calmate, dice, mirá que del otro lado está la derecha, y yo le decía, ¿de este lado quién está? ¿La pasionaria? Porque tampoco veo, pero claro, Rosana, tampoco veo que de este lado, digamos, esta cosa de centro, centro progre alternativo, sin ninguna, sin ninguna épica, sin ninguna convocatoria, a ningún tipo de revolución, ni la más mínima, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de, digo, no sé, querida, a mí, si toda la razón es haber conseguido las vacunas, y que los argentinos tengamos la posibilidad de sobrevivir, la sobrevida sin proyecto, a mí no me sienten. No, tal cual, tal cual. Está el compañero Claudio del Río también con nosotros, Claudio, Claudio, le quiere hacer la pregunta, Carlos, ¿sí? Hola, qué gusto, Carlos, un gusto, ¿cómo estás, Claudio? pateando barrios, ¿no? Y este, bueno, recatando un poco, el título de Sonceras del Cambio, ¿no? Las delicias del medio pelo argentino, recuerdo un poco, este, cuando uno cita a Jauretche, ¿no? En, en Sonceras Argentinas, ¿no? Cuando hablaba del medio pelo también, y, y mi pregunta un poco, ¿no? en este contexto donde a veces, en el marco de esta coyuntura electoral, algunos opinólogos determinan que la clase media argentina, en algún punto, es quien inclina la balanza, ¿no? En las elecciones. ¿Qué opinión te merece ese sector medio del cual hablaba Jauretche, hace muchos años, en otro contexto, en este contexto actual, ¿no? Porque a veces las personas cambian, y el mundo también, ¿no? ¿Vos pensás que ese sector medio, eh, hoy ha, ha evolucionado en función, de, de cómo lo, lo manifestaba Jauretche en aquel momento? Bueno, depende, depende de lo que uno le llame evolución, digo, ha evolucionado, hacia el sector, que lo definía Jauretche. Es decir, ha evolucionado hacia peor, digamos, ¿no? Hacia el peor. Me parece que está cada vez más ajeno a la política. ¿O sea, que evolucionó, entonces? Bueno, qué sé yo. Digo, viste que eso, todo esto se ha transformado en una cuestión de percepción últimamente. A mí me parece, me parece que está cada vez más alejado de la política, que está cada vez más alejado del compromiso, que está cada vez menos solidario, que está cada vez más jugando la individual, la propia, la propia. Y por eso, me parece, además, que el argumento de la vacunación no es un argumento que penetra ese sector, que es, además, un sector que desvela a nuestro gobierno, digamos la verdad. trabaja intensamente todo el tiempo para una sonrisa de ese sector. Y ese sector tiene, entre otros males, esta cuestión de que lo que le das inmediatamente se lo apropia, y le es propio, y es natural que así sea, porque es un derecho, nunca, nunca, nunca concita ningún tipo de, ni de deber, ni de reconocimiento. Me pasó a Cristina, me pasó a Cristina, yo he escuchado infinita cantidad de diciendo, ay, ay, Cristina le dio las, las jubilaciones a, 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 a las mujeres, y a los viejos, y qué sé yo, y no, no se lo reconocieron, no, porque una vez que se lo otorgase, es un derecho adquirido, y lo adquirido es propio, la vacuna, es propia, pero el que está vacunado dos veces, ya no siente que tenga nada, en ese sector estoy hablando, eh, ya no siente que tengamos nada que agradecer, así que, este, lo veo así, lo veo, es más, creo que va a ser el sector que más, más se va a resistir a votar, que si hay, Carlos, te hago una pregunta, a vos, te parece que en ese sector, no es donde más va a pegar el discurso de Manes, por ejemplo, no, Manes, primero que Manes no tiene discurso, digo, Manes es, viene a ser algo así como, eh, 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 un refranero de la política, digo, lo que dice Manes, siempre, sí, es la no política, digamos, ¿no? Pero además, eh, digo, lo de él son todos aforismos, ¿viste? Dice, por ejemplo, claro, lo de él son todos aforismos, dice, por ejemplo, ser valiente, no es no tener miedo, es tener miedo, e ir adelante. Claro, es como frase de sobrecito de azúcar. Claro, sí, frase de sobrecito de azúcar, o aforismo, de un querido escritor que ya la verdad le murió, bueno, nada, eh, no, no creo que le pegue Manes, eh, no creo que Manes pegue con ningún discurso, me parece, a ver, le tengo más miedo a Tetás, en ese sentido, porque si convenció a ese sector, de que había que, sacar el uva, lo puede convencer de cualquier cosa. Sí, 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 realmente. ¿Cuál, este, en función de todo esto, no, eh, Carlos, no, en el marco de lo que es la geopolítica, para entrar un poquito más en el contexto latinoamericano, desde tu mirada, como escritor, no, estos nuevos vientos que soplan en Latinoamérica, eh, a vos te parece que finalizada esta paso, el presidente, eh, tiene que repensar, el rumbo de la política, que está llevando adelante, con un, o un gobierno, eh, supuestamente nacional, y popular, para que tenga algún correlato, con lo que está ocurriendo, en el resto de Latinoamérica? A mí me parece que debería haberlo repensado antes de la paso, y me parece que el resultado del armado de listas, nos da, una baja expectativa de que repiense nada, eh, no, no me parece que, que el presidente, me parece que el presidente está muy cómodo, este, hoy Carlitos Barragán me preguntaba, si, si yo le atribuía, lo atribuía, algún, algún miedo, algún temor del presidente, el hecho de no, de no proponer cambios, este, digo, fundamentales, yo creo que no, 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 no es ningún temor, digo, están muy cómodos, muy convencidos de lo que están haciendo. Alberto, la paso, en función, en función de esto, Carlos, estaba en su mejor momento, porque eso es lo que le gusta, ¿no? Digo, en la negociación, el chance, digo, es un operador, que no ha perdido la maña del operador, se va a seguir moviendo un poco esa lógica, además, él no quiere ser presidente, él quiere ser primer ministro, lo lamentable es que acá no hay, no hay, este, un sistema parlamentarista, pero él se mueve como un primer ministro. Vos sabés, Carlos, que no, yo no te escucho bien, al menos, hola, 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 ¿me escuchás? Ahora sí. Escuché que hablabas de sistema parlamentarista, o presidente. Sí, claro, porque yo lo que decía, lo que decía, es que él se siente muy cómodo en este sistema de negociación, que se parece tanto a la negociación que propone un primer ministro, qué sé yo, de la socialdemocracia italiana, para ponerlo de alguna manera, digo, ¿no? Este, él es un, una persona que le gusta, de alguna manera, estar bien hasta con la oposición, eso no es la expectativa de presidente que tiene una gran parte de la sociedad argentina, que además es netamente presidencialista, que necesita un tipo que la conduzca, y que la seduzca. Así que me parece que Alberto, este, no, no creo que haga, de verdad no creo que esté, que esté ni pensando en ningún cambio, este, ni armando ninguna estrategia para, para dar un, un gran volantazo, ojalá me equivoque, la verdad, ojalá me equivoque, pero me parece que están, todos, 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 porque a veces, digo, hablo de Alberto como, si Alberto fuera una rara avis, el gobierno está muy cómodo, en este sistema, en este sistema de, digo, de, de bailar un minueto de los días, llenándolo de reverencias. Otra, otra preguntita, en relación a esto que estás planteando, Carlos, que me parece muy interesante, eh, el último, eh, de, discurso, discurso de Cristina, ¿no? cuando expuso el, el otro día, eh, donde, entre otras cuestiones, ella planteaba, que, eh, ella quisiera un país para sus nietas, y para sus nietos, como el que soñó su abuelo. nosotros, nosotros, nosotras, nosotras, entendemos, que, este, ese país que soñó el abuelo, no es justamente, el que está llevando adelante, Alberto Fernández, y menos, lo que podría llegar a ser, el proyecto político, de masa presidente. Vos entendés, que a partir de acá, se va a empezar a discutir, hacia el interior, del frente de todos, qué tipo de modelo político queremos, de cara al dos mil veintitrés. Eh, a ver, dejame que te diga, dejame que te diga que, lo que dijo Cristina, tiene el inmenso poder de las parábolas. Este, cuando uno habla con parábolas, lo que logra, es que cada cual entienda lo que quiere. Muy claro. Muy claro. Muy claro. Bien. Queda librado a la imaginación, entonces, ¿no? Pero naturalmente. Naturalmente. Saque su propia hipótesis. Naturalmente. El, el país que quería mi abuelo, es un país que, cada cual, tiene su corazón, pero, que no está, este, todavía, digo, el ser argentino, es una cosa que todavía está tratando de resolver. Sí, es más que nada, tal vez, la expresión de deseo, de muchos compañeros militantes, que bueno, que, este, entendemos que tiene que haber otro tipo de discusión, ¿no? Porque, incluso, otra vez, ¿no? Uno se para, sobre, entendemos que entre Cristina, y el resto de la dirigencia política, eh, creo, al menos yo, hay una, una distancia, abismal, ¿no? No tengas, no tengas duda de eso, no tengas duda, pero te digo, el país, el país que quería el abuelo de Echeverri, no se parece ni ahí, al país que quería mi abuelo. Claro. No, no. Pero todos tienen un abuelo, hermano, esa es la verdad. Digo, cuando yo te digo, el sueño para mis nietos del país que quería mi abuelo, todos tenemos un abuelo. Este, y es así, es una parábola. Esto de mi regla, ¿viste? Claro, claro, claro. Está complicado, está complicado. Cada uno, está complicado. Interpreta como quiere. Cada uno, claro, esto se parece mucho al antón pirulero, cada cual atiende su juego. Claro. Y yendo a, a este contexto, y a esta tragedia, que nos atraviesa a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? ¿Qué mirada tenés en lo que podríamos, no sé si llamarle pospandemia, pero alguna consecuencia concreta, esto nos tiene que dejar, ¿no? en función de la contaminación del medio ambiente, las profundas desigualdades que se visibilizaron aún más, las ausencias del Estado, el recurrir de hasta los imperios a un Estado para sacar de esta situación de crisis económica, en la que está sumergido el mundo entero producto de esta pandemia. ¿Qué mirada tenés en ese marco global? No me parece que haya dejado ninguna enseñanza. Digo, cuando yo descubro que los ricos son más ricos y que los pobres son más pobres, y que el Estado va a asistir, pero de ninguna manera va a intervenir en los términos en los que debería intervenir para modificar la cosa, porque Estados Unidos, digo, imprimiendo más dólares, no está interminuyendo en la economía mundial, seamos realistas. No, me parece que nos va a dejar un mundo más desigual, la verdad, lamento decirte que, me parece que los grandes debates que imaginamos al principio de la pandemia se podían producir, están todos zanjados con el poder económico y el poder de la comunicación y el poder de la red. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo haber pasado por Pateando Valle, y bueno, te vamos a convocar nuevamente seguro en las próximas semanas para volver a charlar del tema, o pasadas las elecciones para ver qué pasa, ¿sí? Yo estoy a disposición. A disposición, Rosana, a disposición. Te agradecemos muchísimo. Dale un cariño grande a Luis de mi parte. Bueno, muchísimas gracias, gracias por pasar por Pateando Barrios, pasó el compañero Carlos Caramelo por Pateando Barrios. Gracias. 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 Gracias.